El impacto del robo en las bodegas de las Tunas. El año 2023 fue especialmente difícil para la provincia de las Tunas en Cuba, donde una serie de robos en bodegas han dejado pérdidas económicas significativas en el sector de comercio interior. Según declaraciones del funcionario Raimel Espinoza Saborita al diario oficialista local periódico 26, estos robos han afectado gravemente la región, destacándose como uno de los problemas más acuciantes del año. La crisis económica generalizada que vive Cuba, sumada al hambre y la vulnerabilidad inmobiliaria de muchos establecimientos, ha hecho que las bodegas se conviertan en objetivos fáciles para los ladrones. Espinoza Saborita ha señalado que estos actos delictivos representan el 84,7% de las pérdidas por concepto de robos o malversaciones en la región. La gravedad de la situación es tal que ha motivado un análisis exhaustivo y la implementación de medidas urgentes para intentar contener el problema. Puerto Padre se ha destacado como la localidad más afectada, con un total de 30 bodegas saqueadas y pérdidas económicas que ascienden a 579.890 pesos cubanos. En el inicio de 2024, la situación no ha mejorado significativamente, ya que se han registrado otros 18 robos en las bodegas de la provincia, la cual cuenta con un total de 692 establecimientos. Los productos más sustraídos en estos robos incluyen 43.900 libras de azúcar, 30.000 libras de arroz, 1.180 libras de frijoles, 927 litros de aceite y otros productos esenciales de la canasta básica como café, chícharos y compotas para niños. Estos artículos, que son vitales para la subsistencia de la población, han sido el blanco preferido de los delincuentes. El Ministerio del Interior, MININT, ha llevado a cabo investigaciones exhaustivas sobre cada uno de los robos. Los informes señalan que la poca iluminación y la falta de protección en las bodegas han facilitado la comisión de estos actos delictivos. Además, los ladrones son conscientes de que estos establecimientos almacenan la escasa comida disponible en el país, lo que los convierte en objetivos atractivos. En respuesta a la creciente ola de robos, Espinosa Saborit ha destacado que se está realizando un análisis para convertir algunas plazas en puestos de custodios y mejorar la seguridad. Sin embargo, reconoce que esta medida no será una solución definitiva ni abarcará la amplia red de bodegas en la provincia. Actualmente, solo 44 de las casi 700 bodegas en la provincia oriental cuentan con guardias de seguridad. Uno de los ejemplos más ilustrativos de la situación es el de la bodega Alsazón, administrada por Joel Rey González, que fue objeto de un robo en marzo pasado. Los ladrones se llevaron sacos de arroz, cajas de cigarros y refrescos mientras el custodio había abandonado su puesto. Este incidente subraya la vulnerabilidad y la necesidad urgente de mejorar las medidas de seguridad. En febrero, la bodega La Roca fue saqueada en horas de la madrugada. Malena Reinaldo Sánchez, administradora de La Roca, relató que los ladrones se llevaron todo, desde arroz hasta cigarros. Ante la falta de un custodio, ella y su esposo han tenido que vigilar la tienda, invirtiendo 28.000 pesos en rejas y seguridad, financiados en parte por los vecinos. Este tipo de acciones, aunque necesarias, también reflejan la desesperación y el esfuerzo comunitario para proteger los recursos esenciales. Por el momento, se ha orientado a los administradores de las bodegas a utilizar medidas de retardo, como la colocación de botellas y latas en las ventanas, para demorar la acción delictiva. Otra solución es poner rejas y candados adicionales. Asimismo, se pretende implementar una guardia obrera para incrementar la vigilancia. A pesar de estas medidas, la mayoría de los robos están ocurriendo entre las 2 y las 6 de la mañana, lo que dificulta la identificación y captura de los ladrones. El diario oficialista periódico 26 cuestionó la efectividad de las medidas actuales, señalando que robar un establecimiento de este calibre no es llegar y llevarse algo en 5 minutos. Se requiere tiempo y transporte. Por eso, parece ciencia ficción que nadie sienta ni vea nada, mucho más cuando la mayoría de los hechos se cometen en la zona urbana, con viviendas en las cercanías. Las pérdidas económicas derivadas de estos robos han tenido un impacto significativo en la economía local y en el bienestar de la comunidad. Las bodegas, que son esenciales para la distribución de alimentos y productos básicos, han visto reducida su capacidad para abastecer a la población. Esta situación ha agravado aún más la crisis alimentaria en la región, aumentando la desesperación y el malestar entre los residentes. La comunidad ha reaccionado con una mezcla de indignación y solidaridad. Muchos vecinos han contribuido con recursos para mejorar la seguridad de las bodegas, demostrando un fuerte sentido de comunidad y responsabilidad colectiva. Sin embargo, también existe un sentimiento generalizado de impotencia ante la magnitud del problema y la percepción de ineficacia en las respuestas gubernamentales. El aumento en la incidencia de robos en las bodegas puede ser atribuido a varios factores socioeconómicos. La crisis económica que afecta a Cuba ha llevado a niveles alarmantes de desempleo y pobreza, lo que a su vez ha incrementado la delincuencia. La escasez de alimentos y productos básicos ha creado un mercado negro en el que estos bienes son altamente valorados, incentivando a los delincuentes a saquear las bodegas. La falta de recursos para implementar medidas de seguridad adecuadas en las bodegas es otro factor crucial. La mayoría de estos establecimientos carecen de iluminación adecuada, sistemas de alarma y personal de seguridad, lo que los convierte en objetivos fáciles para los ladrones. La situación se ve agravada por la insuficiencia de fondos para contratar más custodios y mejorar la infraestructura de seguridad. Existen también preocupaciones sobre posibles casos de corrupción y complicidad interna. Algunos informes sugieren que en ciertos casos, los robos pueden haber sido facilitados por personal interno o personas con conocimiento interno de los horarios y medidas de seguridad de las bodegas. Esta complicidad interna, combinada con la falta de recursos, complica aún más los esfuerzos para combatir el problema. Para abordar este problema de manera efectiva, es necesario implementar medidas a largo plazo que vayan más allá de las soluciones inmediatas. El reforzamiento de la seguridad en las bodegas es una prioridad y esto incluye la instalación de sistemas de alarma, cámaras de seguridad y una iluminación adecuada. La capacitación y contratación de personal de seguridad adicional también es crucial. La participación activa de la comunidad es esencial para mejorar la vigilancia y proteger los recursos. Programas comunitarios de vigilancia y la creación de redes de vecinos pueden ayudar a detectar actividades sospechosas y disuadir a los delincuentes. La colaboración entre la comunidad y las autoridades locales puede fortalecer la respuesta ante los robos y mejorar la seguridad en general. A nivel macro, es imperativo que el gobierno aborde las raíces de la crisis económica que está impulsando el aumento de la delincuencia. Políticas económicas que fomenten el empleo, reduzcan la pobreza y mejoren el acceso a alimentos y productos básicos son esenciales para reducir la incidencia de robos y otros delitos. La estabilización económica puede aliviar la presión sobre las comunidades y reducir la necesidad de recurrir a actividades delictivas para sobrevivir. Finalmente, la transparencia y la rendición de cuentas son fundamentales para combatir la corrupción y la complicidad interna. Las investigaciones de robos deben ser exhaustivas y transparentes, y cualquier evidencia de corrupción debe ser tratada con severidad. La confianza de la comunidad en las autoridades es crucial para una colaboración efectiva y para la implementación exitosa de medidas de seguridad. El robo en 97 bodegas de la provincia de Las Tunas durante el 2023 hectáreas dejado un impacto profundo tanto en términos económicos como sociales. La crisis generalizada, la escasez de alimentos y la vulnerabilidad de los establecimientos han creado un ambiente propicio para la delincuencia. Aunque se han implementado varias medidas para mejorar la seguridad, es evidente que se necesita una estrategia más amplia y a largo plazo para abordar las causas subyacentes del problema. La colaboración entre el gobierno, la comunidad y las autoridades es esencial para encontrar soluciones sostenibles y restaurar la seguridad y el bienestar en la provincia.